¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Continuamos con el desarrollo de esta aplicación web que lleva por título Frases Célebres. Está desarrollada con el lenguaje de programación Python en su versión 3.8. Utilizamos el microframework Flask. Además, hacemos uso de SQLite para la base de datos. Y también para el diseño de nuestra aplicación, utilizamos un nuevo framework que se llama Semantic UI. En este video vamos a instalar la librería SQL Alchemy para conectarnos a la base de datos. Por el momento, hemos creado el título, la etiqueta Frases Célebres y el input donde realizaremos el ingreso de nuestras frases. También tenemos el botón Agregar, sin embargo aún no tiene funcionalidad. Les invito a que me regalen un like, compartan el video con sus amigos y se suscriban al canal. Bien, pues, iniciamos. Como primer paso vamos a detener el servidor. Necesitamos instalar ahora sí la librería SQL Alchemy. Para esto ejecutamos el comando pip3 install flask-medio-sql-alchemy. Presionamos Enter. Bueno, pues, esperamos que se realice la instalación. Cabe señalar que con este módulo será más fácil trabajar con la base de datos. Perfecto, se ha realizado la instalación. Ahora realizaremos otro import. Vamos al editor de texto. Aquí vamos a importar for from flask-sql-alchemy. Import sql-alchemy. Es muy importante que estas letras se escriban con mayúscula. Perfecto, vamos a crear una variable con la cual configuraremos la base de datos. abrimos corchetes y apóstrofes. Escribimos sql-alchemy-database. Nuevamente guión bajo uri. Este es igual a sql-alchemy-database. Aquí es importante también que agreguemos las tres diagonales y declaramos el nombre de la base de datos a la cual nos vamos a conectar. Esta es la ruta para conectar a la base de datos de bsqlite. Por lo tanto, vamos a colocar una segunda variable. De igual forma entre corchetes y apóstrofes. Aquí lo cambiamos por track-bajo. Modifications. De igual forma entre corchetes y apóstrofes. Este es igual a false. Vamos a crear la base de datos. dbsql-alchemy-app. Antes de ejecutar el servidor, tenemos que crear la base de datos. Esto lo vamos a ejecutar aquí dentro de la sentencia if db.create y un bajo all, abrimos paréntesis, guardamos y echamos a andar el servidor. Vamos a sublime text y la forma en que nosotros confirmamos que se ha creado la base de datos es que se ha generado aquí el archivo db.sqlite. Perfecto, vamos trabajando bien. Dentro de la base de datos debemos de tener un modelo, el modelo de la base de datos. Entonces necesitamos crear ahora una clase que se llamará frase y contendrá los items para almacenar nuestros registros. Aquí creamos la clase, la frase, abrimos paréntesis, db.model, dos puntos. Ahora sí, vamos a especificar los campos de la tabla. El primer campo será id es igual a db.column. Abrimos paréntesis y especificamos que este dato va a ser del tipo entero. también vamos a declarar que va a ser primary key perfecto el siguiente atributo será title es igual a db.column abrimos paréntesis abrimos paréntesis abrimos paréntesis db. este atributo será del tipo string y contendrá hasta 100 caracteres el último atributo será complet el último atributo será complet solo que este a diferencia del de entero y cadena este será del tipo boleano este será del tipo boleano bien, la clase está completa ahora necesitamos crear un registro esto lo vamos a hacer de manera manual para esto vamos a detener el servidor aquí crearemos el primer registro para esto declaramos una nueva variable esta se llamará new phrase es igual a frase frase es el nombre de la clase que creamos aquí arriba abrimos un paréntesis la descripción de este registro será frase 1 el atributo complete lo declaramos como false iniciamos sesión para agregar la variable new phrase nuevamente sesión para que se lleve a cabo la petición vamos a la función index vamos a generar una sentencia que nos permitirá consultar los registros bien, aquí con esto vamos a listar todos los registros que se vayan almacenando hacemos uso de la nueva variable que es new phrase es igual a frase.query.all vamos a mandar a imprimir todo lo que contenga nuestra variable guardamos ejecutamos ejecutamos el servidor está corriendo vamos al navegador actualizamos tenemos que regresar otra vez a la terminal perfecto perfecto y regresando en la terminal vemos que se han creado dos dos registros con esto confirmamos el alta de los registros que realizamos de forma manual desde el editor de texto y que la aplicación web va por buen camino perfecto vamos a eliminar estas tres líneas ya que ya no necesitamos crear nuevos registros guardamos actualizamos el navegador y en la terminal volvemos a realizar la consulta y aquí aquí nuevamente vemos los registros que tenemos en nuestra base de datos lo que sigue es mostrar estos registros pero ahora en el template html así que vamos al editor de texto trabajamos nuevamente en nuestra función index ya que realizaremos algunos cambios después del render template index.html vamos a agregar la variable new frase que creamos es igual a print new frase necesitamos eliminar el print new frase para que ya no nos lo muestre en la terminal nos dirigimos al archivo index.html aquí vamos a mostrarles como listar todos los registros de las bases de datos para esto para esto vamos a declarar vamos a declarar vamos a generar un ciclo for abrimos llaves y el símbolo de porcentaje aquí lo declaramos for frase in new frase abrimos una etiqueta para párrafos abrimos una etiqueta y también abrimos dobles llaves traemos nuestra variable frase punto id perfecto aquí hacemos una separación nuevamente dobles llaves y ahora vamos a mostrar el título de nuestra frase finalizamos el ciclo for guardamos por cualquier cosa guardamos todos los cambios vamos a a nuestro navegador actualizamos y ya tenemos acá nuestros dos registros listados pero ahora en nuestro templete html nos falta agregar el valor booleano que es completa o incompleta frase completa o frase incompleta vamos con esto vamos a trabajar con esto para esto necesitamos trabajar con un condicionante if ok de igual forma vamos a abrir llaves símbolo de porcentual y declaramos if frase punto complete es igual es igual false declaramos un span este span va a llevar por descripción incompleta incompleta entonces entonces nuevamente otro span completa nuevamente otro span siguiente if la tenemos que finalizar guardamos nos dirigimos al navegador actualizamos y ya tenemos acá la descripción incompleta incompleta en cada una de nuestras frases por el momento es todo en el siguiente video haremos funcionar los botones de actualizar eliminar y agregar registros no se olviden de regalarme un like compartir el video con sus amigos y sobre todo suscribirse al canal saludos y hasta la próxima